Muy buenas a todos, soy StormySniper y en este vídeo os voy a enseñar una escopeta que es extremadamente buena con Roland y que a mí me gusta mucho y os la quería recomendar porque es una auténtica brutalidad. Básicamente, últimamente he estado jugando mucho con escopetas y no he incluido esta escopeta que os voy a enseñar en mi anterior vídeo bueno, que he mostrado algunas escopetas porque desconocía la existencia de esta escopeta, sabía cuál era pero no sabía que esta versión en concreto era tan buena porque las otras versiones que tiene no lo son tanto, pero esta versión es la re hostia, si os gustan las escopetas y jugáis con Roland esta escopeta es una brutalidad, así que básicamente os quiero presentar a la niña de mis ojos esta escopeta es una puta brutalidad, 511 de daño por 12 perdigones, ojete, o sea, es una puta brutalidad de daño es un daño súper, súper masivo para ser una escopeta, vale, o sea, aquí lo estáis viendo, es una pasada y bueno, pues es la terrible matador muy importante fabricante Jacobs, esto es la clave, vale o sea, otras matador no hacen lo mismo, vale, pero tiene que ser esta, la terrible matador versión Jacobs algunas cosas ya están saltando a la vista, vale, que ya lo sé, pero no os preocupéis porque es muy buena lo que más salta a la vista es que esta escopeta tan solo tiene dos balas de cargador, vale y diréis, vaya puta mierda, que me estás contando, dos balas de cargador las apariencias engañan, eh, de verdad, o sea, supongo que lo entenderéis al final del vídeo pero, hacedme caso que esta escopeta mete, mete y muchísimo, y es la hostia, vale la voy a acompañar con el modificador de clase Comando para Roland, que es el modificador de clase para escopetas y ya que esta escopeta no tiene una cadencia especialmente alta, pues el modificador va a ayudar mucho con ese más 80% de cadencia de fuego escopetas, a que dispare más rápido y me lo he puesto con el plus de daño, eh, de daño extra para escopetas en vez de el de regenerar munición y es que esta escopeta es muy buena con Roland, eh, bueno, pues, por varias, eh, por varias razones una de ellas es que nos podemos poner este modificador con el plus de daño ya que la torreta se va a encargar de regenerarnos munición rápidamente y, de todas formas, con esta escopeta en concreto, la munición tampoco es algo preocupante, vale lo entenderéis, pero, básicamente, una de las razones por la que mete tanto esta escopeta con Roland es porque nos podemos permitir el lujo de llevar este plus con el modificador y en cuanto a mis habilidades, perdón, que son estas pues, otra razón por la que Roland revienta tanto con escopetas es por la habilidad, eh, bueno, con esta escopeta, perdón es por la habilidad sobrecarga, que nos da un más 60% de tamaño de cargador básicamente, esto, eh, se traduce en que, eh, esta escopeta, vale, en vez de dos balas por cargador tiene tres, vale, es una pequeña mejora pero ya solo por estas dos cosas de poder llevar este modificador con el plus de daño y una bala extra en el cargador merece muchísimo la pena, vale, pero que muchísimo básicamente, aquí voy a disparar un poco para que veáis la cadencia a la que se mueve esta escopeta con el modificador de clase y también decir que aunque solo tenga dos balas en el cargador en este caso tres, es una escopeta que se recarga extremadamente rápido y eso que Roland no tiene ninguna habilidad que aumente la velocidad de recarga con un personaje que la tuviese recargaría aún más rápido pero es una recarga súper, súper rápida y también cabe destacar que la dispersión de los perdigones no es, eh, muy alta sino que las balas van más bien compactas que vienen muy bien con esta escopeta así que bueno, eh, las demás habilidades que llevo simplemente pausad el vídeo y verlas no tienen mucho misterio, son habilidades dañinas básicamente y las que mejora, y las que mejora el propio modificador la verdad es que no tienen mucho misterio, vale y bueno, pues aquí una pequeña presentación de esta escopeta eh, para que veáis un poco de que va a ir el rollo del vídeo, ¿no? aquí estáis viendo, ¿no? eh, no hace casi daño esta escopeta a ver, eh, esta escopeta a algunos les gustará mucho y a otros no tanto básicamente, eh, si lo que a ti te gustan son las escopetas que tienen un gran tamaño de cargador y te pones a disparar media hora en todas direcciones las escopetas que buscas las he subido en el vídeo anterior si por el contrario te gustaría tener una escopeta que de un tiro maximizase el daño la terrible matador Jacobs de dos balas en el cargador importante es tu escopeta ideal esta escopeta como ya he dicho, muy poco cargador pero muy buena velocidad de recarga y cadencia buena gracias al modificador eh, como tiene una dispersión de balas tan compacta y un daño tan brutal eh, hace un daño masivo, ¿vale? más intentamos dar en el crítico a los enemigos normales si les damos bien les podemos matar de un tiro a los cabronazos les hacemos muchísimo daño y aquí un pequeño ejemplo pues simplemente matando a Nox sin dejar siquiera que los médicos le curen no voy a matar a médicos no voy a matar a devastadores y vais a ver que además eh, esto lo estaba grabando bastante dormido, ¿vale? o sea, no me he enterado de lo que estaba pasando pero simplemente me dediqué a darle tiros y no le dieron tiempo a curar los médicos para que veáis que esta escopeta es la rehostia y y no tiene tampoco tan mala cadencia ni tanta pérdida de cadencia porque ya digo es que recarga muy rápido es una escopeta muy ligera ya que las escopetas cuanto en general las armas cuanto menos tamaño de cargador tienen más daño causan y bueno pues aquí estáis viendo pues que esta escopeta realmente mete muchísimo y como mejor la podemos aprovechar es con Roland si queremos recuperar munición rápidamente lo que podemos hacer una buena estrategia es tirar la torreta con la habilidad que regenera munición y la habilidad que nos da paquetes de ayuda y ponernos con una defender en las manos que es una escopeta muy fácil de encontrar que regenera munición en unos instantes estaremos al máximo de munición la defender es esa escopeta corrosiva que antes he disparado por ejemplo y si por si os lo preguntabais también funciona bastante bien contra Butchrax lo he matado en muy buen tiempo con Axton más rápido que cualquiera de las escopetas con Brick y eso esta escopeta realmente yo no la recomiendo tanto con Brick igualmente seguramente sea muy buena pero es que Roland tiene una serie de atributos que hacen que sea muy útil esta escopeta y yo realmente la recomiendo porque es una escopeta que realmente tampoco tiene mala cadencia y ya digo que es que hace tantísimo daño y tiene una serie de cualidades bueno tan propias que es que hace un daño terrible o sea yo de verdad que me lo he pasado muy bien y otra cualidad a destacar es que como la mayoría de escopetas Jacobs de este juego es como la Sledge Shotgun es decir al disparar dependiendo del ángulo puede apartar a los enemigos sabéis que la Sledge Shotgun pues a veces al disparar a los enemigos se van como a tomar por culo pues con esta escopeta también los aparta vale también sirve y bueno pues no mucho más que destacar para conseguir esta escopeta es una morada completamente normal podéis conseguirla en sitios donde se consigan varias moradas a la vez en cualquier parte en realidad yo recomiendo la armería del General Nox y si acaso lo más difícil es que te salga esta escopeta y justo la versión que tiene tan solo dos balas en el cargador las demás os aseguro que no merecen la pena mejor usar las escopetas que mostré en el vídeo anterior pero en esta versión como ninguna es buenísima y de hecho yo si la uso alguna vez más en el canal yo la he bautizado como la niña de mis ojos o sea lo siento es que esta escopeta es la puta hostia vale yo de verdad que me lo he pasado súper súper bien usándolo con Roland y matando a enemigos normales de un disparito en la cabeza y bueno y en realidad reventando a cualquiera se revienta a Nox antes de que lo curren los médicos y lo hacemos bien Butcherax también lo mata en buen tiempo una escopeta multiusos que además es no elemental así que sirve prácticamente en cualquier situación así que esta es mi recomendación de hoy id a mover vuestro seboso culo a por esta escopeta si es que os gustan con Roland y bueno en fin muchísimas gracias por ver el vídeo y todo eso y de verdad que espero espero que os haya gustado porque de verdad que esta escopeta a mí por lo menos me ha llegado de corazón así que venga nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!